Campo Azul presenta ¡Bravo! Arriba ese ánimo Arriba corazones ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Esperando que se encuentre muy, pero muy bien Ya estamos listos, preparados Porque ¿qué creen? ¡Es viernes! ¡Y el cuerpo lo sabe! 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 ¡Lo sabe! Y un viernes muy largo, ¿eh? Porque han de saber que mucha gente se fue de puente ¿Cómo? Sí ¡Ay, se fue! Jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes a trabajar ¿Qué tal? Si quieren, ¿verdad? Si quieren y si no, van a llegar hasta el martes Totalmente ¡Qué padre, ¿verdad? ¡Qué bonito, ¿no? Se pasan los días increíbles, Ceci No, esta semana se me fue rapidísimo Fueron muchos festejos, mucha paz, mucha tranquilidad, por favor Y bueno, Luis Enrique ¿Qué es? Vámonos inmediatamente a saludar a toda la gente que nos está viendo en estos momentos A nivel nacional por parte de Megacable Megacaracta ¡Bienvenido a todos los programas públicos! ¡Muy bien! Y también saludamos a toda la gente de Radio Asir 850 AM Bienvenido a todo nuestro hermoso público Gracias por acompañarnos ¡Hola, Manuel! ¿Cómo estás, muñeco? ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo están? ¿No son de helado? No, 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 ya vengo con todo, Luis Estaba cansado y con gripa, hijo Pero ya se me quitó la gripa Hoy saludo a toda la gente que tiene gripa, influenza Rotavirus y todo eso Y todo lo demás ¡Qué fuerte, ¿verdad? Estamos carlos fuertes Que esté enfermita, también los mandamos a saludar Arriba ese ánimo Acuérdense que un 90% de nosotros y 10% de los médicos Es mental ¿Eh? Por favor No, sí, sí Todo es mental Psicosomático Psicosomático Hay que tomar preventivos Hay que tomarse ahorita, ¿verdad? La vitamina C Antigripales ¿Verdad? Así debe de ser Hay que tomar mucha vitamina C La tierra es muy sabia Ella de repente nos dice ¿Sabes qué? Te disfruta Te di hermosamente naranjas Te di muchas guayabas Y eso hay que consumirlo Porque eso nos va a prevenir de muchas enfermedades Porque ahorita los climas están muy fuertes Sobre todo a los pequeñitos y a las personas de la tercera edad Hay que cuidarlos mucho Hay que chiquearlos Hay que protegerlos con sus suetercitos Hay que protegerlos demasiado Y hay que regalar suéteres en esta temporada Porque va a estar siendo mucho frío en diciembre Y comentarles a todo nuestro hermoso público Las vacunas Todavía estamos a tiempo Las vacunas se tienen que hacer en septiembre Bien Pero te tienes que vacunar Contra el neumococo Es muy importante La influenza Que es interesante esto El neumococo te va a proteger Para los bronquios Los bronquitis Neumonía La vacuna de la neumonía También es importante La gente de la tercera edad Tienen que checar su cartilla Tienen que checarlo con su médico Para saber realmente Qué vacunas te hacen falta Exactamente Y sobre todo hay que protegerlos muchísimo Sobre todo también te estaban diciendo Ya es que hay una campaña muy fuerte Que acude a tu centro de salud Que es muy importante Todas las personas que fuman Las personas que tienen una tosecita Que tenemos esto o el otro Las personas de la tercera edad Los chiquitines Los más chiquititos Siempre todos hay que protegernos Hay que cuidarnos muchísimo ¿Cierto o no? Así es Bueno pues vamos a felicitar hoy A toda la gente que cumple años Algún aniversario importante Que es celebrar este día Muchísimas felicidades Hoy es tanto de los Martínez Martín ¡Felicidades! También felicidades a Martín Nuestro operador Felicidades No sé si te felicitas el día de hoy ¡Muy bien! Que hay esos hechos de Martín también Vámonos al significado del nombre ¡Adelante! ¡Felicidades! Conoce el significado de tu nombre En Arriba Corazones 3 de noviembre Martín Significado variante de Marcial Que a su vez deriva de Marte Que es el dios de la guerra Características Es emprendedor Orgulloso e inquieto Es muy creativo En todo lo que hace Y generoso Con los que lo rodean Tiene buenos modales Y es muy sociable Amor Es leal y atento Cuando se enamora ¡Muy bien! ¡Felicidades a todos! Todo nuestro hermoso público ¡Vámonos! ¿Quieren música? ¡Claro! ¡Claro que sí! Porque es viernes Y el cuerpo lo sabe 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 Hay que coordinarlo El cuerpo lo sabe Lo sabe Tres veces Una, dos, tres El cuerpo lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe Y el cuerpo lo sabe Lo sabe El cuerpo lo sabe Lo sabe Y el cuerpo lo sabe Lo sabe Y esos chicos maravillosos ¿Quiénes son los que vienen a cantar ahora? Bueno, vámonos a la sección de música Porque, ¿qué creen? ¿Qué? Hoy nos visitan por primera vez El trío Colibrí ¡Chicos! ¡Vámonos colibríos! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, trío colibríos! ¡Aplausos! 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 ¡Oigan, vámonos a la UNIVA! La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y les quiero recordar que la Universidad Católica te da a conocer que impulsa tu profesión estudiando una licenciatura que te permita optimizar tu tiempo y recursos. La UNIVA tiene para ti un programa que se llama Impulso Profesional. Licenciaturas para gente que trabaja. Les recuerdo que estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarte y Aguascalientes. A comunicarse al 01836 90900 www.univa.mx La UNIVA. La Universidad Católica. Y vámonos a Ciudad Obregón, un destino por descubrir, porque Ciudad Obregón con orgullo y entusiasmo y la Oficina de Convenciones y Visitantes de OCB de Ciudad Obregón han lanzado una campaña que les está yendo muy bien, Luis Enrique. Exactamente, Ceci, padrísimo. Si tú vas a irte de vacaciones, de verdad, vete directamente a Ciudad Obregón porque te van a recibir con los brazos abiertos. Así es, con unión con los ciudadanos, empresarios, trabajadores, medallistas, medios de comunicación en conjunto y unidos por el amor, comparten esta gran campaña que es y me sumo. Así es, Obregón es y me sumo. ¿Cuál debe de ser? A comunicarse al 018560 9500 www.ocbobregón.com Ciudad Obregón es y me sumo. Y vámonos con el Dr. George, porque el Dr. George, el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50, 50% de descuento. Haga conciencia de lo que sus pies hacen por usted. A comunicarse al 3616 5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más. Con el Dr. George. Hotel Hostalia. Invita a todo nuestro hermoso público porque todavía tenemos fechas para sus preposadas y posadas navideñas. Llamen en estos momentos, digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, quiero apartar mi fecha para cualquier evento también porque tenemos todo el mes de noviembre 10% de descuento en cualquier paquete. Con para las posadas que tenemos. ¡Eso, padrísimo! Aparte del mejor hotel, la Igualajara, tenemos también la mejor ubicación. Padrísimo, muy cerca. Muy bueno. Aparte un gran restaurante y los mejores salones. Vean nada más. A comunicarse al 3880-7250 Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia. Donde se crean las experiencias. Un aplauso. ¡Bravo! Bueno, ayer les decía que teníamos visitantes aquí en la zona metropolitana en la ciudad de Guadalajara desde Buenos Aires, Argentina. Esta chiquitina. ¿Y quién me mandó ayer una calavera preciosa y hermosa? ¡Isabel! ¡Quién va! ¡Buenos días a nosotros! A ver, queremos escuchar su voz. Ay, Isabela, yo vos. ¿Cómo estás, Isabela? Bien, ¿y vos? Acércate el micrófono, ¿cómo? Bien, ¿y vos? Yo vos, muy bien. Ve que hermosa pequeñita. Ay, qué hermosa eres. Platícanos, ¿qué haces en Argentina? ¿En qué año vas? ¿Estudias? Sí. ¿Qué año vas? Platícanos, a ver. Segundo grado. Segundo grado. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Jugar, comer, ¿qué es lo que te gusta más? Comer y jugar. Comer y jugar, ¿qué cosa? Oye, y de repente tu mamá te regaña mucho. Cuando me porto mal. Cuando te porto mal. ¿Pero qué haces de las travesuras? Platícanos una travesura que hayas hecho que dices, híjole, esta me fue pero en feria. Mal, o sea, una travesura. No hay de traviesa, ¿sabes por qué? Porque quiere mucho a su mamá. Sí, ¿no las se enoja? Todo el día la acompaña, todo el día está con ella, le gusta estar con su mamá. La chiquea, ¿verdad, Isabela? ¿Nunca has hecho una travesura? Sí. ¿Verdad? Yo. ¡Le ve la cara de traviesa! ¿Qué has hecho? Lo más difícil. Así que dices, híjole. Platícanos, una, dos, tres. La asusto y esa, me rey, tal vez. Mira, ese. ¡Ay, qué cosa tan guay! ¡Qué va, qué va, y ok, che! ¡Vos! ¡Qué barbaridad! Oye, Isabela, mándales un beso y un abrazo a tus abuelitos que ahorita te están viendo, ¿verdad? Ah, sí, les mando unos besos a mi abuelita, a mi abuelo, a la tía Chayo, a mis hermanas, y a Vero. A ver, ahí te están, esa es la cámara que te está enfocando. ¿Cuál es la cámara? No. Esa es la cámara que te está enfocando, Isabela. Voltea y aviéntales un beso muy fuerte, así. Nuevamente repite, abuelo, abuela. Abuelo, abuela. Tía Chayo. Los amo. A tus hermanas. Tía Chayo. A tus hermanas. A todos. A tu mamá que está enfrente de ti. A todos. A todos. Dice, ya, ya, ya no me digan más. No estoy aquí en Arriba Corazones. Es muy tímida, pero qué bonita, ¿eh? Que está muy bonita. Ve la naricita, qué cosa tan más bonita. Y natural. Oye, esa verdad, ¿qué te gusta más de Guadalajara? La comida. ¿Sí te gusta la comida? ¿Ya te llevaron las tortas ahogadas? El viro que con salta. No. Por favor, por favor, toda la familia de esa pequeñita, lleven a las tortas ahogadas. Pero le encanta comer, le encanta. ¿Ya comiste mole? ¡Fabroso! Sí. Ah, qué cosa tan más rica, ¿verdad? Pues subele. Presúbele del mole que hace tu abuela. Qué rico mole hace, ¿verdad? Sí. Que te hicieron antier mole. Mole casero, Luis Enrique. Con los chiles fritos. O sea, con los chiles y que el cacahuate, que la... Ay, verdad, toda la tortita. Todo, todo. Sale un mole riquísimo. A mí me pareció un poco picoso porque... Es picoso. Ah, ya no comen tanto picante. En Argentina, ¿sí comes picante? No, yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Ay, qué hermoso habla. Yo quisiera también hablar así. Bueno, pues Isabela, hoy nos acompaña en la Riva de Corazones. Saludos a la tía. Te queremos, Isabela. Y a tus abuelitos. Mándales un beso y un abrazo. Aquí estoy, diles. Aquí estoy. Muy bien. ¿Qué les parece si seguimos con las calaveras? Porque estamos en una semana muy importante celebrando Día de Muertos. Estamos en el mes de las ánimas también, que es interesante saberlo. Y tenemos más calaveras, porque ya les había comentado que nos llegaron más de 200 calaveras por parte del público de Riva Corazones, por medio de Facebook, también por WhatsApp, que tenemos una infinidad de calaveras. Y vámonos a la calavera de Miguel Ángel Cuevas Hernández. Adelante con esta calavera. ¡Vámonos! A María Félix una ruguita le salió en sus fotos de Internet. Fue fatal su indignación y comenzó a enloquecer. La muerte compadecida le ofreció hacerla inmortal. De lunes a viernes aparecerás en Arriba Corazones para por siempre poder ser inmortal. Por Miguel Ángel Cuevas Hernández. ¿Ya escuchaste esta calavera? ¡Qué bonita! ¡Gracias! ¡Para María Félix! ¡Me encanta, me encanta la doña! Gracias, gracias por estas calaveras. Vámonos a la siguiente calavera. Esta es de Alejandra Delgadillo Chavira. ¡Vámonos con Alejandra! ¡Gracias! La doña y el doctor bailaban mientras Ceci el Día de Muertos festejaban. No se percataron que de lejos la muerte los observaba. Por Alejandra Delgadillo Chavira. Oye, ¿cómo nos observa la muerte? ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Cuidado con María Félix! Pero dicen que cuando más cerca la tienes, cuando menos te pela. ¿Te acuerdas de esa película? Pero no. ¿Te acuerdas de una película que se aparecía en la muerte y que según eso, se aparecía cerca de la cama, al frente, no se iba a ir. Se aparecía a un lado, se la llevaba. ¡Ay, mira, mira, aquí la tengo, Isabela! Muy bien. ¡Qué miedo! Bueno, ¿qué les parece si nos vamos hasta Ciudad Obregón, un destino por descubrir con la representante de la OCB aquí en Jalisco, de Ciudad Obregón. Vámonos con Lupita Humildad. ¡Adelante! ¡Venga! Así suena el deporte ráfaga en Ciudad Obregón. Este 16 de noviembre, por el amor y la pasión al básquetbol, llegan a nuestra ciudad 1.500 competidores. 26 estados de nuestra república. 130 equipos. Más de 3.000 personas visitando Ciudad Obregón. Será en las duelas de nuestra ciudad donde se defina quién llevará el trofeo de campeonato nacional de Maxi Baloncesto. Los triunfadores en esta reñida competencia sacarán su paso para la clasificación panamericana de Maxi Baloncesto en Brasil este próximo 2018. De 16 al 21 de noviembre, así sonará Ciudad Obregón. Están todos invitados, vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos, las autoridades participando como nunca y pues estamos con los brazos abiertos y no se van a arrepentir de este gran evento. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Viajemos todos por México. Muy bien, Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Saludos a toda la gente de Ciudad Obregón. Señora Lucy, la mando saludar, un beso y un abrazo, licenciado Moisés y a Lupita también. Vámonos inmediatamente a cantar nuestro WhatsApp. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906, 17-400-906, 17-400-906. ¡Bravo! Que excusas tan muy bonitas. Saludos a toda la gente de toda la República Mexicana. Estamos encantadísimos de ver todos sus mensajes. Voy a empezar, mándese un mensajito, por favor, ya sabe, el 17-400-906. Saludos, dice, Maisha González García, maestra Irma Casillas y yo, está la fecha, sigo fascinada a la familia y amigos con las recetas que impartió en las clases. Muchísimas gracias. ¡Qué bueno que les mando los saluditos! Georgina Pauso de Guadalajara, veo su programa, dice, en lo que mis hijos están en la escuela, un programa muy divertido. ¡Muchas gracias! Angélica Ramírez, dice, hola corazón, muy feliz. Dice, diario los veo, dice, por Facebook Live, desde Jocotán, Zapopan, perdón, muchísimas gracias, nos encanta. Berta Molina Guerrero, dice, muy buenos días, les mando un saludo a la familia Zamora Molina, los estamos viendo de Siguatanejo Guerrero. ¡Siguatanejo! ¡Los mandamos saludar! Siguatanejo, a mí me encanta ir en Siguatanejo a Isla de las Gatas. ¡Ándale! Está padrísimo. Dice, también, Berta García Millán del Estado de México, un saludo poder estar en línea con ustedes, bendiciones este y todos los días del año. Muchas gracias, oye, se va rápido el año. ¡Bravo! Y Teresa González dice de Guadalajara, que tengan un lindo día, igualmente, que tengas un lindo día, un fin de semana esplendoroso. ¡Fabuloso! ¡Eso! ¡Fabuloso! 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 ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Magnífico! ¡Maravilloso! Oye, Manuel, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy tenemos muchas cosas en espectáculos, ya ves que estuvo todo lo de Halloween, tenemos los disfraces más padres de todas las estrellas y en arte y cultura tenemos un montón de cosas interesantes para las personas. Y regalitos, señores, hay regalitos. ¡Correcto! ¿Qué les parece si nos vamos hasta el Parque Morelos? Porque Nayeli, ya les recordé que se fue al Parque Morelos a hacer diferentes entrevistas y vamos al Parque Morelos porque ahí vamos a encontrar el mejor pan de muerto. ¡Qué rico! Porque toda la semana es el pan de muerto, rico y sabroso. ¿Y el de natas? ¿Tú ya probaste el pan de muerto y te gustó o no te gustó? Tú dime, Isabela, ¿sí te gustó? Sí, me encantó. ¿Te encantó? ¡Perfecto! El de natas, ya ni digas ayer comí. ¡Buenísimo! Y hay rellenos, ¿verdad? ¡Ay, sí! Ayer me comí uno de cajeta con nueces y coco que ni les cuento. ¡Qué bárbaro! Gracias por traernos un pedacito. Gracias. Y aparte eres fiel cuerpo, ¿eh? Mira, creció, creció, creció. Por eso se ponen... Por eso la gente empieza a engordar. ¿Qué empieza a hacer? Ponerse cajetas más flojas, ¿verdad? Ya comencé con el suéter. ¿Verdad? El flojito. Acá no se queda atrás. ¿Qué comiste? ¿Cajeta y qué? ¿Y dulce de leche? Porque cajeta es dulce de leche. Ah, sí, por eso. ¿Cajeta, dulce de leche? ¿De Argentina? Sí. La Argentina cajeta es mala palabra. ¿Sí? Ah, no, no digas. No digas. ¿Ya viste? Que no entendí. ¿Qué cajeta? Es mala palabra. ¿Qué es una mala palabra? Es mala palabra. Cajeta. 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 ¿Dulce de leche? ¿Dulce de leche? ¿Dulce de leche? Eh, dulce de leche. Es que fue lo que sabía Belén nos explicara cómo hay que traducirlo. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Es que mira, la cajeta es la cajeta. Cecilia, ¿qué pasa? Si es dulce de leche, es dulce de leche. Totalmente. Entonces, un pan relleno de dulce de leche. Un pan relleno de cajeta. Ay. Ahorita nos tiene que decir que pasa, ¿no? Sí. Bueno, vámonos con Nayeli hasta el Parque Morelos. ¡Aplausos! Nache, ¿qué nos tienes por allá? Me encuentro en el Parque Morelos de Guadalajara y como es costumbre, cada año, Arriba Corazones, no puede faltar en visitar el Parque Morelos donde podemos encontrar todo para esta fecha, para poner nuestro altar de muertos. Así es que acompáñenme, vamos a ver todo lo que hay en el Parque Morelos. Bueno, amigos, pues yo continúo en el Parque Morelos y estoy aquí en la panadería Llova donde se ve riquísimo, así es que bueno, yo ya estoy aquí con Roberto. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, gracias. Platícanos aquí el pan que tienes para ofrecer a todas las personas que nos están viendo. Bueno, en este momento, como pueden ver, tengo el pan de muerto y bueno, por ahorita tengo de dos clases, ¿no? Con huevo y mantequilla y como ve, tengo la gordita de nata. Por ejemplo, del tipo de pan que estamos observando, hay uno de azúcar y el que tenemos allá ¿qué tiene encima, Roberto? anjolín y huevo. Son los dos tipos de pan. ¿Y en dónde te encuentras ubicado? Invita a las personas a que vengan aquí a la panadería Llova donde tienes este pan de muerto. Aquí ubicado en balajar al centro si disfruta de un pancito de este. Muchísimas gracias. Ahorita nosotros nos vamos a llevar nuestro pancito y seguimos aquí en el Parque Morelos. Vamos a ver qué más hay. Muy bien. Vámonos a comprar el pan de muertos al Parque Morelos. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Vámonos. La vida está formada por momentos en los que somos auténticos. Podemos expresar, compartir, soñar, trascender. Date cuenta de tu talento, del poder que tienes para cambiar tu entorno a través de tu profesión. Tu momento es hoy y el poder está en ti. ¿Imaginas poder cambiar el mundo? Como la música que escuchas venero a esta ciudad, tierra de virtudes donde vivo en paz, donde familia y amigos representan unión. Si te saludo estrecho tu mano y tu corazón. Por OBR me subo. Me subo. Por mi familia me subo. Me subo. ¿Qué tal amigos? Yo me encuentro en Ford Jalisco como otros para invitarlos a conocer la EcoSport. La única que cuenta con seis bolsas de aire, un año de seguro gratis, motor 2.0 con 145 caballos de fuerza, rines de aluminio, conexión con comandos de voz, luces LED diurnas, deportiva, divertida y familiar. Desde de 288,100, enganches de 20,810, mensualidad de 7,028 pesos. ¿Qué esperas? Ven y visítanos. Avenida Niños Héroes 2140, teléfono 3124-4747. Ford Jalisco Motors hace la diferencia. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes, y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Fiestas de octubre en Guadalajara Fiestas de octubre trae para ti y tu familia los mejores eventos a la capital de la innovación. Hoy, Jalisco canta con mariachi y mañana, Ballet Folclórico Gala de México. Gratis con tu boleto de entrada a la feria. Gobierno de Jalisco. Hostalia Hotel, Expo and Business Class para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserva 3880-7250. HostaliaHotel.com ¡Bravo! ¡Regresamos! Nuestra multilínea 3330-1806-17400-906. Luis Enrique, hay que darles a conocer redes sociales y comunicarles a nuestro público que nos pueden seguir las dos horas consecutivas. Efectivamente, para toda la gente que tiene su celular a la mano, recuerde, conéctese con nosotros en Facebook por Facebook Live como Arriba Corazones, programa Arriba Corazones. También en YouTube va a encontrar todos los programas. Que se perdió el programa del día de la semana pasada, no se preocupe, ahí lo va a encontrar como programa Arriba Corazones. Ya sabe, el corazoncito azul que tenemos para todos ustedes. Muy fácil estar conectados con nosotros. También en nuestra página oficial www.arribacorazones.com.net o .mx. Mande su mensaje al WhatsApp 17400-906 y nuestra multilínea 3330-1106. Oye, me encanta porque los chicos en cuanto entran y una llamadita miren, nos la pasan directamente y mandamos el mensaje para todos ustedes. Así es. ¿Qué les parece si nos vamos a la frase del día? Esta frase está muy bonita, hay que escucharla perfectamente bien. Adelante con esto. La frase del día Ama como si el amor fuera a durar siempre. Lucha como si pudieras cambiar el mundo. Sueña como si fueras a vivir eternamente y disfruta como si fueras a morir mañana. Fíjate que bonita frase, Ama como si el amor fuera a durar siempre, lucha como si pudieras cambiar el mundo, sueña como si fueras a vivir eternamente y disfruta como si fueras a morir mañana. Esa ya sería mi frase de lo juro que la voy a adoptar. La tuya, para ti. Está padrísima, me encanta, me encanta ese mensaje. ¿Qué te pareció la frase del día? Es una frase que habla un poquito más como de la vida que debe tener las personas, soñar y cumplir los sueños. Sobre todo la gente que está deprimida, la gente que ya no tiene por qué luchar, que ya no encuentra el sentido de la vida. Hay que amarnos, hay que disfrutar este día maravilloso. Cada día es un día, es despertar nuevamente, es una oportunidad más. Y aparte Luis, tomar en cuenta de que si se equivocan en algo se pueden volver a reinventar cuando ellos quieran. Es caerte y volverte a levantar. Sí, echarle ganas a todo. El mejor ejemplo que lo podemos tener es de los pequeñitos, de los niños. ¿Qué hacen los niños? Se caen y se levantan. Y corren. Y se vuelven a caer y se vuelven a levantar. Oye, ¿y en cuánto tiempo los bebés, chécate en los bebés, cuando empiezan primero a gatear, empiezan a caminar y se caen. A los días ya están corriendo. Hay que levantarnos cada día más, hay que impulsar y hay que dar al mundo felicidad. Y disfrutar lo mejor de la vida. ¡Bravo! ¡Qué hermosa! A ver, Ángel de Luz nos manda saludar a todos los del programa de Arriba Corazón. Gracias. ¡Aplausos! En estos momentos me doy al reporte vial de Radio A5 850 AM. ¡Adelante con esto, Alberto! Y nosotros tenemos un día como hoy. ¡Vámonos! ¡Venga! Un día como hoy. ¡Me duele la mano! 3 de noviembre, pero de 1931, se estrena la primera película hablada de México, Santa, de Federico Gamboa. Santa se considera la primera película del cine sonoro de México, con sonido perfectamente sincrónico a la imagen. No obstante, la primera fue El águila y el nopal, 1929, del director Miguel Contreras Torres, el cortometraje sonoro, El Inocente, 1929, con las actuaciones de Emilio Tuero y Adela Sequeiro, posteriormente más fuerte que el Deber, 1930, de Rafael Sevilla, ambas en sistemas de discos. Sin embargo, las técnicas utilizadas antes de Santa las filmaron en rollos sin sonido y al momento de proyectarse eran sincronizadas con discos vitafón que contenían la pista sonora y las hacía difíciles de sincronizar. México es el primer país de Latinoamérica y habla hispana en filmar un largometraje sonoro con el sistema óptico Rodríguez Sound Recording System, el sistema sonoro mexicano de José Lito Rodríguez. La cinta se filmó en Chimalistak, lugar donde la novela transcurre y fue estrenada en la Ciudad de México el 30 de marzo de 1932. Conoce más con Arriba Corazones. ¡Bravo! ¡Bravo! Nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 ¡Nos vamos con más música! ¡Claro que sí! ¡Está con nosotros Río Colibrí! ¡Bravo! Río Colibrí! Río Colibrí! ¡Gracias! 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 Refugio Ávila y un saludo pues a mi familia a mis papás, mis hijos Ángel y Bruno ¡Eso! Ángel y Bruno creo que nos están viendo que manden un saludito aquí a nuestro whatsapp al 17-400-906 ик ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien Hola, soy Elías Rodríguez un saludo a mi familia a mi novia ¡Eso! Es que él está chiquito ¿Cuánto es chiquito? ¡23! ¡23! ¡Ves de 18! ¡Gracias! ¿Yo de cuántos ... No de creces ahorita flaticamos no sin consciencia ¡Perfecto chicos! ¿Cómo nos podemos contratar siguiendo en sus redes sociales para que la gente los contrate de ya, aparte de su fecha. Bueno, en Facebook nos aparecemos como Trio Colibrí GDL. Perfecto. Tenemos Instagram también, Twitter. Eso. ¿Y subimos videítos? Claro que sí. Seguido seguimos videos, seguimos grabaciones en vivo, fotos. Los podemos contratar para cualquier ocasión, ¿cierto? Cualquier ocasión. Oye, también es serenata. Serenata. ¿Sí logran la comunicación con la gente de repente que se vuelvan a enamorar? Claro que sí. Matrimonios. Matrimonios. Han logrado esa fusión. Pues padrísimo. Recuerden, contrátenlo. Aquí van a estar en el programa si quieren escuchar alguna canción que les toquen ellos con mucho amor, con mucho cariño, porque es viernes. Ahora es viernes de amor, de dar mucha entrega, mucha pasión. Claro que sí. Mucha pasión. Recuérdelo, señora bonita. Hay que entregarnos completamente. Por favor, manden su mensaje, cual canción quiere que le toquen y dígale, marido, te van a cantar una canción porque te la dediqué perfectamente, ¿cierto o no? Nuevamente, número telefónico y en redes sociales. ¿Cómo los encontramos? En redes sociales aparecemos como Trio Colibrí GDL. Perfecto. En Twitter. Facebook y... Trio Colibrí. Trio Colibrí GDL. Todas las redes sociales. Y los números son 333-902-1112, 33-12-56, 91-89 y el número también de mi estimado. A ver, ¿cuál es su número telefónico? Es el 33-13-98-17-32 y ahí estamos para servirles como dice el caballero, serenatas, unión de matrimonios, y todo lo demás. Y todo, todo. Perdones, exactamente. Chicos, muchísimas gracias. Pues van a estar aquí en el estudio. Para todos ustedes, manden su mensaje al 33-31-06 y 17-400-906. Con esto nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. Chicos, toquen, toquen algo. ¡Una, dos, tres! Salud. Muchísimas gracias, Trio Colibrí, aquí en Arriba Corazones. Vámonos con el doctor Jasgar Barragán. Bueno, pues él viene a hablarnos de un tema muy importante, es nuestro médico otorrinolaringólogo, médico especialista también en cirugía de cabeza y cuello. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un placer saludar a toda la audiencia y pues vienen aquí viniendo a platicar un rato sobre aspectos, como por ejemplo los chicos que nos acaban de deleitar con su voz. Es su instrumento. La gente piensa que los instrumentos en realidad solo son las guitarras y todo eso, pero yo no podría platicar contigo si no tuviera la voz. La voz es el resultado de algo que nosotros solo utilizábamos para poder controlar nuestra respiración y ahora podemos darle un significado a las cosas. Asumimos que la voz es tan cotidiana y es tan normal que pensamos que no requerimos cuidarla en absoluto, pero las personas que se dedican a hablar, cantantes, profesores, locutores, o sea, todo mundo requerimos, la verdad, a veces uno piensa, ¿quién puede trabajar sin hablar? O sea, y muchas veces descuidamos nuestra voz, no le damos la atención que requiere y pensamos de que, ah, no, a mí no me va a pasar nada, vamos, gritamos, hacemos un jolgorio, pero la voz es algo fundamental para comunicarnos. Fíjese que tan interesante es saber acerca de nuestra voz, pero cómo cuidarla, qué hacer con ella, porque en ocasiones te haces afónico totalmente y no puedes platicar o se te viene una gripe y te empiezas a sentir mal y lo primero que se te descompone es la voz totalmente. Sí, claro. Bueno, precisamente también estos cambios de temperatura, de clima que estamos experimentando, las personas suelen colocarse una bufanda o algo así, o sea, piensan que el problema tiene que ver con la garganta, pero en realidad tiene que ver con el hecho de que es como un auto, si el motor estuviera fallando y yo presiono más el acelerador, voy a terminar dándole en la torre al motor. En el caso de la voz, si nuestra voz empieza a tener un sonido deficiente, nos va a generar el problema de que si yo grito o aumento el volumen, entonces nos va a dar como resultado que perjudiquemos más nuestra voz. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Algo importante es mantenerse hidratados, parece algo demasiado básico y a veces los pacientes dicen, doctor, ¿cómo que tome agua? Bueno, puede ser cualquier tipo de líquido, o sea, ahí no me pongo yo roñoso de que, aunque bueno, las bebidas alcohólicas y todo eso también nos pueden dañar nuestra voz, pero sería hidratar, humectarnos, también esa es la otra cuestión, lo que nos decían, vaporizarnos, etcétera, pero sin ponerle ninguna hierbita o alguna otra cremita o grasita. Nada, simplemente agua. Esa es una. Dos, el hecho de que nosotros respiremos propiamente por la nariz, que a veces ocurre eso, tenemos algún problema nasal y estamos jalando aire por la boca y eso nos altera, nos genera el problema de que no salga óptima la voz. Eso es lo que hay que revisar. Pero si no, entonces recuerden eso, manténganse humectados, respiren siempre por la nariz y salga el aire por la boca y si hay cualquier problema, entonces hay que evitar el subir el volumen. Eso es importante. Hablar lo indispensable. Si alguien ya está ronco, tiene su voz afectada, que le cuenten el chisme, pero que no platique tanto. También los cuidados, el reposo de la voz es muy importante. Si yo me fui de fiesta con los mariachis y entonces canté mucho, lo primero que debo de hacer es hidratarme y descansar mi voz, hablar lo menos posible. Eso ayudará. Muy bueno. Hay que proteger nuestra voz, hay que cuidarla y sobre todo hidratarla. Así es. Sí. Esto es muy interesante saberlo. Tomar líquidos, de verdad, estar, si yo voy a tener una clase o algo, entonces estar con mi bebida y listo. Doctor, para cualquier información, alguna consulta, ¿qué teléfono se pueden comunicar con usted? Claro que sí, en mi consultorio, en el 3601 5075, pueden llamar, y como siempre la promoción, si dicen que nos vieron aquí en Arriba Corazones, su 20% de descuento está asegurado. Esto me encanta, doctor. Muchísimas gracias. Que le vaya bien, doctor. Gracias. Felicidades. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al otro lado del estudio? Porque lo que no debe de faltar los viernes es la sección de espectáculos, pero antes les quiero decir a todo nuestro hermoso público algo muy importante porque Ford Jalisco Motors hace la diferencia. Les tengo para toda la familia la EcoSport. La EcoSport que realmente es un automóvil juvenil, muy activo, ahorrador de gasolina sobre todo, y la podemos comprar inmediatamente en Ford Jalisco Motors. La podemos adquirir por solo 288,100 pesos, con un enganche desde 20,810 y una mensualidad de 7,028. Recuerde, haga mención del programa de Arriba Corazones, diga, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, hablen a Ford Jalisco Motors, pregunten por Jorge para que les pueda dar una orientación. Esta EcoSport está sensacional. Diríjase, Avenida Niños Héroes, 2140, teléfono 3124-4710 y 3121-4747 o ingrese a su página www.jaliscomotors.com. Ford Jalisco Motors hace la diferencia. Luis Enrique, ¿los mejores postres de esta temporada y de todos los días? Pues pay in the sky, lo más delicioso, hay que decirlo con amor, hay que decirlo con pasteles, lo más rico, lo más delicioso, solamente pay in the sky. Yo le voy a decir que anote el número telefónico, que haga sus pedidos, porque vamos a tener un candy bar, vamos a tener la mesa de postres, pues lo más rico es pay in the sky. Así es. Estamos en Plaza Andares, Sótano 2, teléfono 3611-015, Sucursal Providencia, Avenida Providencia, 2926 Esquina Providencia, teléfono 4444-3461 y también estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Los mejores postres son de pay in the sky. Así debe de ser. Y bueno, pues vámonos inmediatamente, especialidades dentales, Ibarra Matus está presente con nosotros y agradeciendo a todo nuestro hermoso público, porque desde hace 37 años han atendido a más de 100 mil pacientes con una satisfacción del 99%. Ellos les ofrecen diferentes especialidades dentales, rehabilitación oral, ortopedia, ortodoncia, cirugía maxilofacial y mucho más. Diríjase Avenida 18 de Marzo, 5222, segundo piso, Colonial Las Águilas, teléfono 36310486 y 36343195. Especialidades dentales, Ibarra Matus, presente con nosotros. Y Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Vámonos de vacaciones. Las mejores vacaciones de tu vida, recuerda que en Ciudad Obregón, para todas las personas que tienen una empresa y que quieren ser la mejor convención de su vida, de verdad, Ciudad Obregón está de fiesta, siempre nos van a recibir con los brazos abiertos. Así es, y le recordamos que seguimos con su campaña, Obregón es y me sumo. Ciudad Obregón, un destino por descubrir. Ahora sí, vámonos a nuestra sección de espectáculos, Manuel y Luz Enrique, que nos tienen. Adelante con ellos. Espectáculos. Así es, ya estamos encantadísimos de la sección de espectáculos porque vamos a tener lo más relevante. ¿Qué es lo que está pasando con los famosos? ¿Se están portando bien? ¿Se están portando mal? Pues el experto es Manuel. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, hola, Luis. Bien, bien a todos que están aquí en México. Chisme, chisme, que llevo mucho chisme. Estuvo buenísimo el chisme esta vez, Luis, porque ahora ya ven que estuvimos festejando Halloween. Yes. Y estuvo padrísimo. Tenemos un poquito de todos los artistas, Luis, y de lo que estuvieron haciendo, que fueron sus disfraces. Por ejemplo, Cristina Aguilera. ¿Qué pasó con Cristina? Estuvo disfrazada de unicorns. Oye, ¿y ya está delgada? No, ¿y qué tal? ¿Qué fashion su disfraz? Podemos ver todos esos brillos. Son los que se están usando ahora en la ropa, señores. Ya no solamente es con vestirte. Ya hay brillos. Ahorita van a ver enseguida lo que sigue también. Pero vean qué hermosa se ve ella con el estilo Candy Style y con unicorn. ¡Wow! ¿Qué tal? Guapísima Cristina Aguilera. Guapísima. Lady Gaga también, que está malita. Perfecto. Pero no se ha dejado, Luis. Como nosotros le decimos ella también, Lady Gaga le echa ganas a todo y está como el joven manos de tijera. Pero vamos a platicar un poquito del vestuario que trae este Lady Gaga, que trae una capa. Cristina, Cristina. Cristina Aguilera, perdón. Ajá. Este, trae una capa completamente. No, mira, aquí está, aquí está. Y ahí estamos. Aquí ya está. Ven a ver el cambio. El joven hombre con una mujer. Lady Gaga se disfrazó del joven manos de tijera y la verdad, qué padre que tenga esa actitud porque ya ves que ella está un poquito malita de fibromialgia. Fibromialgia, exactamente. Que es un dolor muscular crónico. Exactamente. Y ella no se deja. No se deja. Está echándole ganas a lo que está padrísimo con ella. También tenemos, señores, para todos los que nos están escuchando en radio y televisión, Paris Hilton sacó su nueva temporada de Ropales. Wow. Paris Hilton. Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal la pasarela? Es tal cual la pasarela que acaba de pasar la semana pasada. Y aparte esta colección tiene algo especial. Vamos a ver el siguiente videíto que es donde ya están en el shotting. Ve la ropa. ¿Qué tal el brillo? Aquí estamos viendo todo el diseño que está haciendo Paris Hilton. Oye, viene con muchos brillos. Viene con mucho brillo. Para toda la gente que nos está escuchando en radio, ya se están usando muchísimo todos los vestidos con brillos, con piedras, que brilles, que te veas auténtica. Y aparte los brillos ya están con focos LED. O sea, ya los vestidos ya no son tan normales. Como antes era que decías, voy a ver si brillo. Ahora brillas porque brillas. Ahora tienes que ser la sensación. Shine es la nueva temporada de moda y brilla en todos los eventos donde estás. Tienes que lucirte, tienes que verte tal cual como lo están viendo en pantalla, señores. Y para todas las tallas. Para todos. Ahorita ya no hay solamente algo. Chaparritas, altotas. Pues felicidades a Paris Hilton que siempre trae las novedades y ahorita con su nueva línea de ropa que está maravillosa. Por favor, métanse, pues si quiere toda la gente de radio que nos está escuchando, métanse a ver la página de Paris Hilton que está maravillosa. Está padrísimo. La línea, la colección está maravillosa. Y tuvimos visitantes en México, especialmente en Los Cabos. Caitlyn Jenner estuvo, que fue todo un boom, señores, en redes sociales, pero pues yo no sé qué le vende diferente a Caitlyn Jenner en el traje de baño. Es una señora en el traje de baño. O sea, tal cual, feliz, mostrando su traje de baño. Qué cosa. Podemos decir que es una de las madres de las Kardashians. Bueno, de las Jenner, porque es la madre de las más pequeñitas. Perfecto. Pero ve que genial, o sea, ella es feliz, vive su vida y está genial en Los Cabos. con todo el dinero del mundo, imagínate nada más. Oye, pero la playa de Los Cabos es muy fría, ¿eh? Yo que dijo, no, pues es donde se va a presentar la doña, ¿no? Creo que posiblemente la feliz va a andar en Los Cabos, pues ahí señora Jenner, ahí espérennos. Al rato la vamos a ver igual que ella, en foto y todo en video. Y algo muy interesante, el videíto que sigue, Luis. Es un videíto. Vamos a ver qué pasó. Que lo van a ver en redes sociales después, pero a ver, díganos de quién es ese abdomen. Ese abdomen es de alguien que acaba de regresar con Selena Gómez, anduvieron en el mitote que grabaron. Todos los señores estaban grabando y estaban trabajando. Un niño que empezó a cantar de chiquitito. Era niño, hijo. Ya está, ya. Muy agradecido. ¡Josin Viver! Sí, ¡Josin Viver! ¿Qué cosas es? Y ven nada más, qué impacto. Ya todo lo que se trató. Mira qué impactante el abdomen. Yo quedé impactado porque ya parece ahí como, no sé, como el maratón de a ver quién le pone más cosas. No, parece de los de la Mara Salvatrucho. Sí, de hecho. ¿Qué cosa tan más impactante están haciendo todos los artistas? Sí, sí, sí. Y una moda que todos los jóvenes la van siguiendo, de verdad. Hay que cuidar su cuerpo, hay que cuidarlo, hay que amarlo. Es nuestro ejemplo. Es una manifestación. Exactamente. Hay que cuidar el cuerpo y... Pues yo, ¡Josin Viver! ¿Te ves? Exactamente. Para muchos te ves muy bien, ¿verdad? Para otros no te ves tan bien. Para mí no me gusta, a mí no me gusta. Tenemos saluditos, Luis. A nuestra amiga Dana Carvelas que anda por París y que hasta allá están viendo ahorita arriba, Corazones. ¡Bravo! Le mandamos un saludote a Dana que está allá. ¡Dana! Corazones, ella es artista de cine de Ciudad de México y a la peor señora del mundo que también tenemos dos pases para este domingo para todas las personas de Ciudad de México para que se vayan. ¡Excelente! ¡Muchas gracias! Pues con esto fue espectáculo, Manuel, muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos con Ceci Neri. Vamos para allá. Hasta la próxima. Muchas gracias, Luis Enrique y Manuel. Bueno, vámonos con el doctor Daniel Enciso, él es coloproctólogo y hoy viene a tratar un tema muy importante, cáncer de colorectal que ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues vámonos a este tema tan importante. Bueno, pues el cáncer colorectal está repuntando dentro de los tumores del cuerpo junto con el cáncer de estómago son la primera causa de tumores en los jóvenes a partir de los 20 años hasta los 60, 75, perdón. Es la cuarta causa de cáncer a nivel mundial y la cuarta causa de fallecimiento por la causa de cáncer. En algunos lugares inclusive llega a ser mayor y el mayor problema con esto es que no da síntomas, los síntomas generalmente los da para cuando ya es un estadio tardío del cáncer. Tiene varios factores de riesgo, para los que pueden ver ahorita estamos viendo unas imágenes de cómo va creciendo, el tumor crece de adentro del intestino hacia afuera, y después de que crece atravesando todas las paredes después se va por los ganglios, por los linfáticos hacia otras partes. Se puede ir al hígado, se puede ir al pulmón, se puede ir a cerebro, a hueso y bueno, en este caso ya son estadios muy avanzados. Factores de riesgo, obesidad, somos el primer país en obesidad, tanto infantil como en adultos. Otro de los factores de riesgo de riesgo es la ingesta de carnes magras con mucha grasa y los embutidos son las dos cosas que más nos producen problemas, además de el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo y bueno, pues casi todos estos factores de riesgo los tenemos en nuestro medio. ¿Cuál es lo importante de esto? Bueno, el tamizaje, deberíamos, así como estamos haciendo con cáncer de mama, con cáncer de próstata y con cáncer de cervix, que se hacen estudios programados, deberíamos hacer exactamente lo mismo y bueno, algunos no lo hacen porque son caros, porque son muy invasivos, pero poco a poco empieza a haber estudios mucho más sencillos, entre ellos, por ejemplo, la sangre oculta en heces. Hay dos tipos de sangre oculta en heces, hay uno que es un poco menos específico, más de, hay que hacerlo dos o tres veces para con tal de que salga positivo, pero hay uno que ya se está realizando en la ciudad que se llama sangre oculta en heces inmunoquímica, ¿qué es esto? Este es un tipo de estudio en el cual se busca sangre humana en las heces, porque el otro buscaba sangre de cualquier tipo, entonces, nos podía dar falsos positivos, con esto tenemos una sensibilidad de especificidad de arriba del 95%, ¿qué significa esto? Que si nos hacemos un estudio de sangre oculta en heces y sale negativo, tenemos un año de gracia como para volver a hacernos al siguiente año otro estudio de sangre oculta en heces, si no queremos hacernos este tipo de estudio, tenemos otras alternativas, entre ellas está la rexomoscopía flexible, que es un estudio endoscópico que no requiere tanta preparación como una colonoscopía y en el cual introducimos una camarita y podemos revisar todo lo que es el intestino grueso en la parte izquierda, este se tendría que combinar con la sangre oculta en heces y ya bueno, el estudio que es la madre de todos los demás estudios es la colonoscopía, la mejor opción sería que a los 50 años empezáramos con el tamizaje, si es sangre oculta en heces, uno cada año, si es en hemodoscopía cada 5 años y si es colonoscopía y no encontramos ninguna lesión cada 10 años, cada 10 años, entonces de esa manera si encontramos sangre oculta en heces positiva, el paciente tendrá que pasar a colonoscopía, si encontramos una lesión que no se puede retirar por alguno de estos tipos de estudios, entonces lo mejor será protocolizarlo para algún tipo de cirugía. ¿Y esto afecta más en hombres o en mujeres? Es prácticamente igual, uno en 20 pacientes, uno en 20 personas va a tener cáncer colorectal, esto es un número muy alto y bueno, lo que comentaba al principio, las situaciones o el problema es que ya para cuando nos damos cuenta que tenemos un cáncer ya es muy tarde, estudios de, por ejemplo, el INCAN, que es el Instituto Nacional de Cancerología de México, el 80% de los pacientes llegan ya en estadios avanzados, en los cuales no les podemos ofrecer una terapia curativa, sino simplemente paliativa, algo para que puedan tener una mejor calidad de vida, entonces hay que tenerlo en cuenta, como comentaba, los factores de riesgo pues prácticamente tenemos todos en nuestra población, entonces está repuntando, inclusive ya se está, el 30 de marzo es el día, el 31 de marzo, perdón, es el Día Mundial de Cáncer de Colon, entonces bajo eso se está intentando hacer campañas para que, pues lo empezamos a voltear a ver, porque no falta, digo, les comento que es la cuarta causa en el mundo, pero por ejemplo en México es la segunda causa de muerte por cáncer. Pues entonces hay que checarse doctor, porque los factores que nos dio son muy importantes y sobre todo pues casi la mayoría de la gente tiene obesidad, son pasivos, no se revisan, la alimentación sobre todo, que influye demasiado. Su número telefónico. 38 26 0 1 0 1 33 18 95 90 0 2 y del hospital 39 42 44 0 0 con la extensión 41 0 87. Perfecto, muchísimas gracias doctor, gracias por este tema, gracias, felicidades. Bueno, nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 90 6 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones, les recuerdo a toda la gente de radio y de televisión que nos pueden seguir las dos horas consecutivas por medio de nuestro Facebook, nuestra página web y el YouTube también. En estos momentos despido Radio Azir 850 AM. Gracias chicos. Recuerden que mañana nos escuchamos en la Lo Mejor de Arriba Corazones a las 11 de la mañana. Gracias, feliz fin. Y bueno, Luis Enrique, tienes llamadas pero cantamos el WhatsApp, ¿qué te parece? A la una, a las dos y a las tres. 17 400 906 17 400 906 17 400 906 Muchas gracias a toda la gente de toda la República Mexicana. Eso, estamos bien, perfectamente comunicados y conectados. Te vuelas porque nada más venimos vestidos iguales, ¿verdad? Muy bien, María de los Ángeles Siqueiros de Sonora, ¿cómo está toda la gente bonita de Sonora? Saludos a ustedes desde Cananea. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a Cananea! Ophelia Brandila dice, saludos a todos en el stamp, dice ahí stamp, pero yo creo que todo el stamp, de arriba corazones, me encantó la frase del día, está maravillosa, la queremos mucho señora bonita. Juanita Esparza, saludos a Cés y a Nery, soy tu fan número uno desde el programa. Muy interesante todas las secciones que pasan en el programa, también quiero mandarte felicitaciones a mi hermana Carlota Esparza que mañana cumple 90 años. ¡Carlota, muchas felicidades por tus 90 años! ¡90 años! Muchas gracias. Arturo Javier Torres López de Guadalajara, dice, lindísimo programa, muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Muy bien, con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. ¡O se vaya! ¡O se vaya! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Es viernes y el cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Oye, Isabela, baila muy bien, ¿eh? ¿Sí bailas bien? Sí. ¡Excelente! ¡Vámonos con Trio Polibri! ¡Vámonos! ¡Vámonos con Trio Polibri! 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 tiene 50 años de edad o más. Algo que es muy importante es que para el año 2020 se ha hecho el cálculo de 285 millones de personas con daño visual a nivel mundial y aumenta de 36 millones de ciegos a 38.5 millones. Y para el 2050, es decir, 30 años posterior al cálculo que se ha hecho, habrá 115 millones de personas en el mundo. En todos estos individuos, en el 80% de los casos, esta ceguera puede preverse o curarse. Es muy importante saber las cifras. Súper importante. No pretendo aburrir con números, pero sí para que tomemos la seriedad que merece el cuidado de nuestra visión. La clasificación de la función visual está dividida en visión normal, daño visual moderado, daño visual severo y ceguera. El daño visual moderado más el severo constituyen la baja visión y la baja visión más la ceguera, el daño visual total. Entre las causas de la ceguera, la más común es la catarata no operada, que constituye un 35% y los errores refractivos no corregidos, que constituyen el 25%. En estos encontramos a la miopía, a la hipermetropía y o al astigmatismo. Y el glaucoma ocupa el 8%. ¡Qué barbaridad! Y las principales causas de daño visual, entonces, son los errores refractivos no corregidos. Una es la ceguera y el otro es el daño visual. El siguiente es la catarata no operada y el glaucoma en un 2%. Eso es importante saberlo. En personas de 50 años de edad, el 81% de la población visualmente afectada, ya habíamos recordado y comentado, tiene 50 años o más. Pero en niños menores de 15 años existen 19 millones de niños con daño visual. De estos, 12 millones de niños son o tienen un error refractivo no corregido. Entonces, pongamos por favor mucho énfasis, sobre todo en la edad escolar. Cuando un niño dice que no ve bien, hay que creerle. Hay que llevarlo con el oftalmólogo. Sí, niños y borrachos dicen siempre la verdad. Entonces, en los errores refractivos ya comentábamos, está la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. La presbicia es un punto aparte, eso no la hemos contado como causa de ceguera. Y en la miopía sabemos entonces que el ojo, el globo ocular es más grande que el promedio. Normalmente el ojo debería de medir de 22 a 24 milímetros. Viviendo más de ello, la imagen no alcanza a llegar a la retina y el paciente tiende a acercarse a las cosas para poder ver con claridad. Pero para ver de lejos, no puede ver. El caso contrario es la hipermetropía. El ojo mide menos de esos 24 milímetros o 22. Y la imagen se forma por detrás de la retina, en sentido figurado. Con lo que el paciente tiene que alejarse para que el objeto pueda ser visible en la retina. Y en el astigmatismo, los rayos de luz no confluyen en un solo punto, sino dispersos. Y entonces el paciente tiende a cerrar sus párpados para producir confluencia de los rayos de la luz y tratar de ver. Pero esto, si no se corrige, da mala visión lejos y cerca. Esto es bien importante, hay que revisarnos nuestros ojos. ¿Cada cuándo es recomendable ir con el médico oftalmólogo, doctor? Desde el primer momento en que tengamos contacto con él. ¿Cómo es esto? Desde el nacimiento, sí. Es obligado ahora, en cuanto nacen los bebés, estarlos revisando oftalmológicamente. Y posteriormente, a los cuatro años de edad, luego a los seis años, y después al menos una vez cada año y en la adultez. Hay que revisarse. Y si en la escuela, en el colegio, la maestra le dice a mamá, papá, que el niño lo ve, que como que no anota bien las cosas, que no está viendo bien, inmediatamente acudir con su médico oftalmólogo. Es correcto. Hay que creerle y felicitar a esa maestra porque está realmente al pendiente de la salud visual de sus alumnos. Su número telefónico, doctor. Con mucho gusto, es el 1525-8278 y el 3161-8814. Y si me permite, por favor, tenemos una promoción para todos nuestros reescuches y televidentes de Arriba Corazones. Exclusivamente. Exclusivamente. No aplica en otras promociones, como dicen los comerciales. El descuento aplica dos por uno en cuanto a lentes de color ámbar. Esos lentes de color ámbar son protección contra la radiación azul. Ahí estaré con usted, doctor. Perfecto. Dos por uno. Gracias. Gracias a ustedes. Te voy a dar a la doctor nuevamente. 1525-8278 y 3161-8814. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un bonito tema. Adiós. Oigan, andan buscando un grupo, pero padrísimo, para sus fiestas. Le tengo la solución mega sonora presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y directamente de Chapala, Jalisco. ¿Quieres tener el mejor ambiente en tu fiesta, en tu graduación, en la preposada o en la posada? Pues solamente con todos ustedes la mega sonora, porque aparte son la ascendencia de Mickey Laurey. Imagínate nada más. Así es. Les recuerdo los teléfonos a comunicarse al 3321-3199-44. Este es su WhatsApp. Repito, 3321-3199-44. O bien al 3121-3155-21. O búsquenos en Facebook como Mega Sonora. Mega Sonora, presente con nosotros. Ya se acerca el día porque se va a llevar a cabo la entrega de certificados de actualización del 2017 del mejor colegio odontológico de Jalisco. Les recuerdo, se quieren actualizar, quieren ser cada día mejores, pues el colegio odontológico de Jalisco está presente con nosotros. Recuerde, sus dos domicilios, Avenida Circunvalación 667, Colonia Jardines Alcalde, teléfono 1593-4381. O Avenida Plan de San Luis, 1973, esquina con Andrés Terán, teléfono 3109-3397. Colegio Odontológico de Jalisco, hoy vas a estar tú en la entrega de los certificados. ¡Qué barbaridad! Aquí vamos a transmitirlo el lunes para que ustedes se den cuenta de todo lo que tenemos por parte de este gran colegio. ¡Un aplauso! ¡Gracias! Bueno, pues vámonos inmediatamente porque tenemos una entrevista bien padre que yo les voy a decir que me voy a quitar todo esto porque... ¡Qué barbaridad! ¡No, María Félix va a estar encantada la señora! Lo siento por María Félix, ¿eh? ¡No vino ahora María Félix! ¡Lo siento por María Félix! ¡Vean este brazalete! ¡Qué cosa! ¡Y diseños mexicanos! ¡Este diseño! ¡Wow! ¡Este, también me lo voy a quitar! Pero mira, ahorita me lo voy a poner, voy a saludar aquí a una gran personalidad que está también Manuel con nosotros. ¡Gracias, gracias Corazón! ¿Verdad, Manuel? Sí, 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 sí. Tenemos aquí invitados sobre... ¡Preséntate, Corazón! ¡Hola! ¡Hola a todos! Mi nombre es Linda Loaiza y vengo en representación del Centro de Diseño de Cámara de Joyería y a platicarles de algo espectacular que van a ver. ¡Trae nueve diseñadores! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación! ¡Nueve diseñadores, Ceci! ¡Nombre, qué barro! ¡Vamos a mostrar! ¡Y mexicanos! ¡Exactamente! Y tenemos diseños increíbles, lo que estamos viendo ahorita para que la gente que nos está viendo ahí en su pantalla vaya y conozca todos estos diseños maravillosos. A ver, platícanos, Linda, platícanos de todo esto, que va a haber exhibiciones, va a haber cursos. ¿Qué nos puedes decir? Les voy a platicar. Bueno, esto es una pequeñita muestra ahorita de dos diseñadores que traemos las colecciones completas. Ahorita van a estar viendo más fotografías en pantalla, pero es un proyecto que hacemos a través del Centro de Diseño de Cámara de Joyería que se hace anualmente y se llama Escaparate. Y es, bueno, nuestro proyecto de diseño favorito porque invitamos siempre a diseñadores que están dentro de la exposición Joya, dentro del pabellón de diseño, a que se inspiren en un tema. Y este año el tema que nosotros les ofrecimos, porque siempre es a modo de invitación, es la arquitectura. Entonces, bueno, somos muy atrevidos y ellos son atrevidos también con nosotros. Y trabajaron nueve diseñadores con nueve corrientes arquitectónicas diferentes. Por ejemplo, las piezas que ahorita les va a mostrar Cecilia son inspiradas en el regionalismo. Entonces, bueno, cada colección trae mucha profundidad de contenido, trae mucho trabajo creativo. Todos son diseñadores mexicanos, plata 100% mexicana, materiales alternativos. Por ejemplo, aquí ahorita van a ver unas piezas que están hechas. Voy a mostrar el que yo traigo, Linda. Sí, por favor. Que me lo puse ahorita en estos momentos para que lo vean nuestro público. Qué padre está, que lo podemos hacer un poquito más para acá. No, no, esto está espectacular. Vean el brazalete también, está lindísimo. Qué hermoso, ¿eh? Sí, regionalismo. Todos 100% tapatíos. No, no, y 100% tapatíos, que esto va con nosotros. Va con nosotros, aquí en arriba, corazones. Hermoso que está, ¿eh? De veras, muchas felicidades. Sí, y por ejemplo, aquí lo que pueden ver que traemos aquí en el programa el día de hoy son piezas hechas, por ejemplo, con mármol y con vidrio soplado. Esto es una burbuja de vidrio soplado. Esa burbuja está padrísima. Está increíble, sí. Y nos gusta trabajar también con artesanos. En este caso colaboraron unos artesanos de Tlaquepaque en realizar esta pieza con vidrio soplado. Entonces, bueno, yo vengo a invitarlos a mostrarles esta pequeñita muestra. Porque son nueve colecciones y todo el público que nos ve las puede visitar en la Sala Diamante que tenemos, que es una sala de exposición y de capacitación. Esta sala está ubicada en el Centro Joyero República, en el piso 4. Perfecto. Abierta al público en un horario de 9 a 6 de la tarde. Y lo interesante también de esta sala es que tenemos un taller de joyería. Eso, padrísimo. Sí. Bueno, el taller de joyería es un taller muy flexible en donde la gente puede aprender desde cero el oficio, puede practicar, si hay alguien que ya sabe, o puede trabajar. Porque luego sucede que hay gente que nos visita que no tienen un taller montado como tal, pero que saben el oficio y quieren usar nuestras herramientas, todas nuestras máquinas y lo pueden hacer. Oye, todo esto está padrísimo. Todo esto, sí. Y los horarios, ¿tiene un costo? A ver, platícanos. Sí, tiene un costo de recuperación porque realmente así es como trabajamos en cámara de joyería. Y el costo es de 1,300 al mes, incluye siempre la presencia de un joyero asesor, en donde va guiando el trabajo de cada uno de los participantes y pues toda la herramienta, todas las máquinas, todo, todo para hacer lo que quieran, ya sea para ellos, para ellos, o para vender, para el negocio de la joyería. Entonces, pues ojalá puedan visitar esta exposición. Acaba de empezar, entonces va a estar hasta el año que entra, a principios de enero, y pues encantados de que nos visiten. ¿Repetimos el lugar? ¿Dónde están? Sí, Sala Diamante, ubicada en el Centro Joyero República, en el piso 4, en un horario de 9 a 6 de la tarde y abierto totalmente al público. Y si yo quiero poner un negocio, ¿tú me puedes orientar también? Claro que sí, claro que sí. ¿Te quiero poner un localito así con accesorios y todo lo demás? Sí, sí, sí. Pues mira, en nuestras redes sociales estamos muy activos siempre. Muy bien. Ya sea en la página de Cámara de Joyería Jalisco o del Centro de Diseño de Joyería, y ahí constantemente estamos publicando toda la información acerca de los diplomados que tenemos, cursos de todo tipo, hablando de diseño, de comercialización, de fabricación. Los invito de verdad que estén pendientes y que hagan de la joyería un oficio que es tan tradicional, el negocio de su vida. Claro, efectivamente. Linda, muchas gracias. Muchísimas gracias, Linda. Bienvenida, esta es tu casa y gracias por traernos, bueno, pues este tipo de invitación, de exhibición, de cursos para que la gente se motive y se quiera más, que sigan adelante, que pueden hacer su propio negocio, que eso es bien importante. Ahorita es muy buena temporada, efectivamente. Claro. Sí, viene Navidad. Así es, es el cumpleaños. Es el momento, es el cumpleaños también, Manuelito. Oye, y traemos regalos. Tenemos regalos, a ver, platícanos, Linda. Les traemos, bueno, unos regalitos a todo el público que nos está viendo. Sí. Pues la dinámica la dejo ahora sí a ustedes, que me ayuden a que la gente llegue. ¿Qué les podemos decir, Ceci, para que se gane? ¿Qué dicen? Hay una sorpresa aquí adentro. Sí. Y son regalitos justo de las marcas que colaboraron en este proyecto Escaparate, como Escorso, Citlali, Cusán, son nueve marcas. No, y Escaparate estuvo, que no les cuento, estuvo genial. Oye, y luego también hacen pasarla. Sí, todo este proyecto, todo este trabajo que se hizo, lo presentamos siempre en octubre en el marco de Expo Joya, y lo presentamos como una historia, tú que tú pudiste estar ahí. Fue toda una historia arquitectónica en donde vimos módulos, fueron unos escenarios que les puedo decir que estuvieron geniales, el diseño estuvo al 100%, y lo mejor de todo es que todos son diseñadores tapatíos, señores, todos nosotros somos tapatíos, y los tapatíos estamos en todo el mundo, entonces, señores, pues, les mandamos un beso a todos porque les encanta el trabajo de Guadalajara. Bravo, gracias, Anita, que te vayan muy bien, felicidades. Gracias, gracias, gracias. Nosotros con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. ¡Vámonos! Es un destino por descubrir, me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre, me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas en el clima de tranquilidad, siempre regresa. ¡Y eso! Fiestas de octubre trae para ti y tu familia los mejores eventos a la capital de la innovación. Hoy, Jalisco canta con mariachi y mañana, Ballet Folclórico Gala de México. Gratis con tu boleto de entrada a la feria. Gobierno de Jalisco. Cuando tus sueños se cortan con una llamada en medio de la noche, te sientes como un héroe que va a la guerra con insomnio. Recuerdas cómo empezó tu carrera en la vida y el camino que has recorrido para llegar hasta aquí. Pero cuando ves los ojos de la familia que cree en ti, te das cuenta del valor que tiene todo lo que has aprendido. Estudiar medicina es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque interrumpir mis sueños es fácil. Cuando sé que los sueños de alguien más van a seguir. Descubre el valor de la medicina. Decídete a estudiar medicina en UNIVA, la Universidad Católica. Deliciosa con tus comidas. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola. Siente el sabor. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías. Te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38. 38 23 17 38. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Regresamos mis muñecas, mis muñecas, con nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906. Vámonos con mi güera, la licenciada Claudia Rivera Talamantes, Economía en el Hogar. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Ceci, muchas gracias. Ahorita, bueno, pues el tema que queremos tratar por los días que acaban de pasar, pasar, perdón, el día de muertos. Estamos en el mes de las ánimas. Pues toda esa información. Nos tenemos que animar. Nos tenemos que animar y estar, pues, prevenidos. Aquí la intención sobre todo el tema es hablar de la prevención. Si nosotros contratamos un servicio funerario preventivamente, no con la idea de que lo vamos a utilizar luego, luego, pero, pues, algo que sí tenemos seguro es que nos vamos a morir. Bueno, pues, eso ayudaría mucho a la economía de la familia el tenerlo contratado previamente, ¿sí? Varía muchísimo el precio de un servicio funerario cuando lo contratas de emergencia en el momento del fallecimiento de algún familiar y te puede subir el precio, no los quiero asustar, pero hasta un 50%. Ah, caray. Y, bueno, pues, desgraciadamente cuando pasan estas situaciones, pues, a veces venimos de un problema, pues, sí, que se vuelve económico por la enfermedad del familiar o por que puede ser de repente y que no lo tenías contemplado. Y yo creo que pudiera ser una buena, un buen momento después de pasar este día de muertos, el considerar, si no lo tenemos, contratar un servicio funerario, ¿sí? Aquí la recomendación por parte de nosotros es que seamos muy cautelosos y contratemos este servicio funerario, bueno, pensando, como les decía, para futuro, para a lo mejor pueden pasar muchísimos años antes de que lo vayas a utilizar y por lo mismo te fijes en la empresa donde vas a contratar. La recomendación sería que contrates en una empresa que tenga su contrato previamente registrado ante las autoridades para que tú no vayas a tener desconfianza del mismo servicio. Ahora, Ceci, es bien importante saber qué es lo que estamos contratando. Podemos ir a una funeraria, ver que todo está en ciertas condiciones, pero con el paso del tiempo, pues, se pueden ir deteriorando o no puede ser lo mismo lo que te ofrecieron en ese momento y lo que la realidad sea cuando lo vayas a utilizar. Tenemos que saber qué es lo que estamos contratando, qué tipo de servicio, en qué sala, para cuántas personas, qué servicios van a estar incluidos, por ejemplo, el tipo de ataúd, si te van a dar un espacio para cremarlo, qué es lo que te van a cobrar por separado, si vas a tener todos los gastos administrativos o la gestoría que tienen que hacer para lo del acta de función y los trámites, te van a apoyar en esa funeraria o tú los vas a pagar por separado. Entonces, yo creo que al pasar por una situación de estas, pues, uno está con el dolor, con la pena y a veces, bueno, puede terminar pagando cantidades exorbitantes de dinero por no estar prevenidos. Y, bueno, pues, sí, a la hora que lo vas a utilizar, sacar ese documento, porque normalmente, bueno, lo contratas tú, pero lo puedes utilizar con cualquier familiar, inclusive hasta lo puedes regalar, porque no viene especificado el nombre para quién es. Entonces, a veces tienes el beneficio para utilizarlo con una, dos o tres personas y puedes estarlo renovando. Cada vez que se utilice, bueno, volver a contratar el servicio para tenerlo a prevención. Y yo creo que esto nos podría ayudar mucho, porque hay cosas básicas, hasta lo de la cafetería, las galletas. Todo, porque luego te cambian la versión totalmente, cuando lo estás necesitando y te vuelves loca y dices, bueno, ya lo que me estás dando, listo y vámonos, porque ya tengo el tiempo encima, ya me van a traer el cuerpo, en fin. Hay que tener mucho cuidado con lo que firmas, con lo que compras y lo que te van a ofrecer. Y muchas veces lo que nosotros tenemos contratado, nada más es revisarlo, porque hay personas que con la desesperación dicen, ¿sabes qué? No quiero problemas, guardo el documento, contrato uno nuevo, pero en realidad lo que tú estás contratando, vas a pagar un 50% más, súper caro, y todo por falta de información. Así es, Klaus, muy buena información que nos estás dando para todo nuestro hermoso público y hay que hacerlo. Sí, revisen sus contratos, revisen las letras pequeñas y vean que esté a una empresa de prestigio, que tenga mucho tiempo en esto, que tengan un fideicomiso donde, pues, la idea es, como es para tiempo indefinido, hay el respaldo de una empresa que durante muchos años no vayas a tener problemas de que después desaparezcan ni lo que tú invertiste en un servicio funerario, pues se vaya a la basura. Exactamente. Gracias, Klaus, que te vaya muy bien, muy muñeca. Para servirles y ya, pues luego otro tema sería... Gracias. Vámonos a la UNIVA. La Universidad Católica tiene para todos ustedes, es tiempo de superarse, estudia una licenciatura y logra una mejor calidad de vida. Si trabajas, quieres seguir estudiando, aquí tengo yo la solución, con un programa que se llama Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja, a comunicarse al 01836 90900, www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos a Ford Jalisco Motors, porque Ford Jalisco Motors hace la diferencia. ¿Quieres un automóvil? Sé, sí, quiero saber sobre el enganche, cuánto voy a pagar. Te recomiendo el Figo. El Figo está este auto realmente sensacional. Fíjese nada más, usted se lo puede llevar por sólo 182 mil 400 pesos, con un enganche desde 6 mil 240 pesos y mensualidades desde 5 mil 15 pesos. Visítenos inmediatamente a Ford Jalisco Motors, mis muñecas, Avenida Niños Héroes 2140, teléfono 3124 4710 y 3124 4747. Haga mención del programa de Arriba Corazones, porque le van a agilizar su crédito. Pregunte por Jorge, por favor, o bien ingrese a su página www.jaliscomotors.com. Ford Jalisco Motors hace la diferencia. Y bueno, pues vámonos a especialidades dentales Ibarra Matus. Ibarra Matus, que tiene un gran servicio. Exactamente, para todas las personas que tienen problemas dentales, son especialistas, tienen un laboratorio, y aparte van a hacer que tu sonrisa sea la mejor. Anota el número telefónico y vete directamente a Ibarra Matus. Así es. Les recuerdo que Ibarra Matus, bueno, agradece por estos 37 años a toda la gente que ha tenido su servicio totalmente con una satisfacción del 99%. Diríjase a Avenida 18 de Marzo, 5222, segundo piso, Colonia Las Águilas, teléfono 36310486 y 36343195. Nuestra calidad mejora siempre no tiene fin. Especialidades dentales Ibarra Matus. Bueno, pues vámonos con Luis Enrique y el ingeniero Martín en asesoría inmobiliaria. Adelante con ellos. Así es, muchas gracias y siempre las mejores recomendaciones para todas las personas que van a comprar un inmueble. Es muy importante que anoten el teléfono del ingeniero Martín porque siempre nos va a dar la mejor asesoría, ¿cierto o no? Ingeniero, bienvenido. Como siempre Luis Enrique, un placer y gracias por la oportunidad que me brinda de estar en este bonito programa. Claro que sí, siempre estar informadísimos con toda la gente. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bien, hoy vamos a tratar el tema que se llama tiempos de compras inmobiliarias. Perfecto, es buen momento, es buen tiempo, definitivamente. Mira, hay mucha falta de liquidez actualmente. Mucha gente, pues en este momento uno cuenta con recursos económicos, dinero, pues al final de cuentas, y empieza a haber una especie de venta de inmuebles por debajo del valor comercial. Perfecto. Hay que estar muy atentos, hay muchas oportunidades. La verdad es que ahorita hay mucha oferta en el mercado. Mucha oferta. Pero si tú estás muy decidido a llevar a cabo una compra-venta mediante este método que es la oportunidad que se está presentando, sí es muy importante que tú contrates una opinión de valor. Ah, eso, muy bien, importante. Resaltamos mucho que una opinión de valor es muy diferente a un avalúo. Los avalúos tienen un precio de 3 al millar masiva, que si estamos hablando de una propiedad que vale 2 millones de pesos, pues estás hablando de 6,900 pesos. Oh, perfecto. En cambio, una opinión de valor certificada por algún valuador que esté inscrito en la Comisión Nacional de Bencaria y Valores, pues te va a costar 1,500 pesos aproximadamente. Pero, ¿qué ventajas tienes al contratarla? Bueno, vas a tener un valor mínimo, un valor máximo y un valor justo. Esto te va a marcar los rangos en los que tú vas a poder llevar a cabo una perfecta compra de ese bien en estos momentos en los que consideramos que es el momento de invertir. Excelente. Desde luego que sí es muy importante hacer ofrecimientos formales con anticipo, porque muchas veces si tú no llegas con el dinero y haces un anticipo real, pues la gente te va a creer que no estás haciendo una seriedad en tu garantía de tu oferta. Y sí es muy importante que este documento lo llenes para que al final se sienta la seguridad de llevar a cabo esta operación. Excelente. Es muy importante aprovechar traspasos o deudas hipotecarias. Afortunadamente ya la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Asociación Mexicana de Bancos ya permiten los traspasos. Ya pueden sustituirse los deudores, inclusive siendo de un banco o de otro. Ya no hay necesidad de que sean forzosamente de la misma institución bancaria y eso te va a dar una posibilidad también de compra. Ahorita hay mucha gente que ya no puede seguir pagando. Entonces es una oferta que también debes de aprovechar. Yo creo que estos elementos o estos ingredientes son los que hacen que el tiempo de compras inmobiliarias sea adecuado en estos días. Excelente. Pues ya lo sabes, si va a comprar hay que asesorarnos muy bien con el ingeniero Martín. ¿Su número telefónico o redes sociales? ¿Cómo lo podemos encontrar para hacer una cita con usted? Claro que sí, Luis Enrique. Mira, estamos en el 333-147-0808 o en la página mundofirme.com. Ahí estamos a sus órdenes. Ahí está, súper garantizado. Muchísimas gracias, ingeniero. Un placer. Lo queremos mucho. Que pase un buen fin de semana. Pues esto fue Acería Inmobiliaria. Ceci, ¿cómo ves? Muy bien, Luis Enrique. ¿Quieren más música? Sí. Oye, yo tengo una petición. ¿Qué tienes una petición? Bien. Ofelia Ortega, dedicada para su mamá, dice, dos coronas para mi mamá. Dos coronas. Ofelia Ortega, con mucho cariño. Vamos. Dos coronas para mi mamá. ¿Vamos a marcar? Descantar. Dos coronas. Dos coronas para mi mamá. A daño día de las madres, mi amor por ti, a daño día de las madres, mi amor por ti. Puede que es imposible, ya no estarás por aquí, a besarte de ti, nunca me olvido de ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Y regresamos! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ven y visítanos! 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 Desafortunadamente su portero Oscar Ustari tuvo una lesión bastante desagradable En el partido que tuvieron contra Tigres a media semana El partido que tenía pendiente no va a poder estar Tuvo una luxación de la rodilla Entonces hoy mismo lo peran Y pues fuerza Oscar, esperemos que esté bien ¡Excelente! Pues deseamos lo mejor para que se recupere pronto Y esté ya al tanto en todo lo que viene siendo el fútbol Así es También dentro de la copa relevante De la Liga Cruz Azul contra Morelia Es una visita peligrosa para el Cruz Azul, ya que, bueno, como acostumbrados están a punto de cruzazulear su torneo, ya que empezaron muy bien y ahorita ya van en plena picada, tanto que si pierden contra Morelia prácticamente se están despidiendo de la liga. Oye, pues hay que estar al pendiente. ¿Esto cuándo va a ser? Mañana también, a las 6 de la tarde, así que hay que estar al pendiente. Excelente. ¿Qué más vamos a tener en deportes? Bueno, también por ahí se rumora que un ídolo mundial, uno de los grandes, Jürgen Klinsmann, exdirector técnico de Estados Unidos, alemán, campeón del mundo, campeón de Europa con su selección también. Podría llegar a la Liga Mexicana a dirigir esta vez al equipo de Tijuana, a los Xolos. Es un rumor y pues si llega, lo vamos a traer aquí a entrevista, ¿no? Exactamente. Es muy importante tenerlo aquí y estar al pendiente, pero son rumores nada más. Son rumores, esperemos que sea cierto porque sería un gran aporte de una figura mundial como es él para la Liga Mexicana. ¿Y qué más tenemos? Vean nada más. En el ámbito internacional, Cristiano Ronaldo, que ya dijo que está harto de la presión que le causa ser madridista, y pues sorprendentemente y desagradablemente para toda la hinchada del Real Madrid, el astro portugués está diciendo que ya no quiere renovar con el Real Madrid cuando termine su contrato, que es hasta el 2021. O sea, todavía hay Cristiano Ronaldo para rato con el Madrid, pero dijo que ya está harto y ya se quiere ir. Oye, pero pues no tiene que checar esa clápsula que es muy importante, todavía le falta 2021, imagínate nada más. Pues un rato, pero pues vamos a ver cómo se desempeña, ¿no? En lo poco mucho que le quede. En cuatro años, no te desenfades, ¿verdad? Exacto. Si no, aquí, mira, lo nacionalismo es mexicano y cualquier equipo aquí lo querrá. ¿Qué más vamos a tener? También, serie mundial. Sabemos que después de siete noches que se paralizó el mundo, el béisbol llegó a su fin y los astros de Houston quedaron campeones en el séptimo juego este miércoles, ganándole 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Excelente. Pues esto es Deporte, Rodrigo Melchor. ¿Cómo te seguimos en redes sociales para estar en contacto contigo? Claro que sí, síganme en mis redes sociales a través de Twitter como arroba rodrigomelchor3. Excelente. Pues esto fue Deporte, nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. Gracias, Luis Enrique. Bueno, vámonos con la doctora Yocasta Martínez, nuestra doctora dermatóloga. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Qué guapa viene ahora. Gracias, gracias, Ceci. Pues iniciando en noviembre en la lucha contra diabetes, vamos a hablar de la piel del diabético. Considerando que en México uno de cada cuatro adultos después de los 50 años puede ser diabético, es importante ver qué se puede presentar en la piel. Uno de los primeros signos es estas manchas que se localizan en el cuello, que pueden estar también en los pliegues, y se denomina acantosis nigricans. Se ve como si estuviera sucio, pero en realidad no es así, es una mancha. Y lo que nos indica, pues es realmente que está teniendo estas alteraciones metabólicas con los azúcares, con la glucosa en este caso, y pues con los ácidos grasos, con las grasas. Y otro es que también pueden empezar a presentar más verruguitas en el cuello, que es como un estímulo de crecimiento de esas verrugas por la propia diabetes. Entonces, a la larga se empieza a engrosar la piel y la piel se puede tornar también más seca, porque se afecta los tejidos por esta alteración con la glucosa, con el azúcar. Entonces, estos pacientes deben de hidratarse y cuidarse, que no tengan una herida, porque esta puede tardar en sanar. Pueden aparecer manchas en las piernas, que parecen que no se quitan, que se ven cafés de forma profunda. Y hay que tener mucho cuidado con los pies. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a perder sensibilidad, tanto sienten un ardor, una comezón continua en los pies, pueden no sentir ciertas zonas, entonces empiezan a generar estas hiperkeratosis o callos en las zonas de presión, y pueden generar úlceras que se infectan y pueden incluso comprometer su vida. Entonces, todo diabético debe revisarse, su piel, sus pies, todo lo que le está saliendo que nunca se lo había visto en un momento dado. Exacto. Y saber que estos cambios son parte, pero tienen algún tratamiento, y sí deben de, sobre todo, tener un cuidado con los pies. Sobre todo esta zona es cardinal, y la sensibilidad, el ardor y las molestias pueden tratarse, tanto con el endocrinólogo, que es quien los ve, y con el dermatólogo. Muy bien, doctora. ¿Su número telefónico para cualquier duda? Es el 33-147-9486-3. Gracias, doctora. Que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias por este tema. Oigan, vámonos a Hotel Hostalia. Todavía hay fechas para Hotel Hostalia, para sus preposadas o posadas navideñas, o cualquier evento que quiera hacer. ¿Y qué cree? Este mes de noviembre, para todo el público de Arriba Corazones, tenemos un 10% de descuento en sus paquetes. Diríjase al 3880-7250, Avenida Lázaro Cárdenas, 2780, en Jardines del Bosque. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. Y los mejores postres de esta temporada y de cualquier día son de... Pine Sky. Pine Sky tiene los mejores postres, la mejor atención, no hay imposibles para sus fiestas, graduaciones, candivar. Recuerde, estamos en Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 36-11-01-15. Sucursal Providencia, Avenida Providencia, 2926, Colonia Providencia, teléfono 44-44-34-61. Estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pine Sky, presente con nosotros. Y bueno, pues ya se acerca el día porque el Colegio Odontológico de Jalisco entrega sus certificados de actualización del 2017. Recuerde, quieren ustedes superarse, no hay nada mejor que el Colegio Odontológico de Jalisco. Estamos en Avenida Circunvalación, 667, Colonia Jardines Alcalde, teléfono 1593-4381, Avenida Plan de San Luis, 1973, esquina con Andrés Terán, teléfono 3109-3397. Los esperamos. El Colegio Odontológico de Jalisco estaremos transmitiendo este lunes para todos ustedes. Vámonos al otro lado del estudio, Peinados para Niñas con Pati Peña. Adelante, Luis Enrique. Así es, estamos encantadísimos, Pati Peña, que siempre tiene los mejores peinados para todos, de niñas, novias y chiquitinas. Quieres un curso de actualización y no sabes peinar, no te preocupes porque tenemos la especialista. Pati, bienvenida, ¿cómo estás, guapa? Muy bien, muy contenta de estar aquí, aquí les traigo dos niñas hermosas. Aquí traigo a Isabela. Desde Argentina. Desde Argentina. Isabela, leíste, tiene el pelo muy lindo, lo tiene quebrado, chinito. Este, y realmente lo tiene, lo que le hice a Isabela fue una trenza francesa y le quise dejar el cabello suelto para que vean qué lindo, este, su melena con su cabello quebradito, ¿verdad? Perfectamente. Aquí con ella lo que, tiene el pelo más largo, aquí manejé algunos dos tipos, ahora sí que tres técnicas. Aquí manejé liga, entrelace liga, entrelace el cabello y fui trabajando como tipo entrelazado hasta llegar a la parte derecha. Excelente. ¿Qué voy a hacer aquí? Sí he trabajado aquí, les he platicado de lo que son nuestras agujas. Yo aquí manejé dos trenzas francesas, si se dan cuenta cómo se ve la diferencia, es la misma trenza, pero ya con el listón ya cambia mucho. Totalmente. Entonces, ¿qué hice aquí? Lo que son las agujas, totalmente no tienen nada de firo, ni mucho menos. Aquí lo que hice fue, puedo trabajar con una, pero para más rápido, trabajé de un lado a otro, fui entrelazando como si fuera agujeta, que está muy de moda ahorita lo que son las agujetas en todo. Exactamente, mucho color. Mucho color. Aquí yo quise manejarle un rosa, pues para que se vea más coqueta la niña, ¿no? Perfecto. Aquí ya vamos a trabajar nuestra parte del lado izquierdo, meto aquí la agujita, ahora trabajo mi lado derecho. Perfecto, es entretejido. Es entretejido. Y lo voy a trabajar nada más en la puntita, no todo. Aquí estamos ya, vean qué bonito, si tienen que estar moviendo el listón para que se vea bonito. Perfecto, para acomodar lo que quede liso. Exacto, ya quito todo lo que son mis agujas, quito lo que es mi aguja. Perfecto. Y lo que voy a hacer es aquí un nudo, y con el nudo, doble nudo, vamos a trabajar doble nudo, para que, para aquí, dejar lo que se llama un moño. Y aquí ya tengo preparado mi, tengo preparado mis tijeras, y si se dan cuenta, vean qué hermoso el peinado. Excelente, muy, muy bien. Vean qué bonito, es una trenza francesa, trenza francesa, y trabajamos lo que se llama nuestro listón entrelazado, y aquí trabajamos nuestra liga con entrelazado. Vean qué lindo peinado de lado, y aquí tenemos a nuestra chica, este, Isabela. Argentina. Argentina. Vean nada más, qué bonito peinado. Aquí, una trenza también francesa, pero si se dan cuenta, aquí le trabajé esgado, y le manejé zigzag. Excelente, guapa. Entonces, está muy padre. Ya nos explicaste, pero queremos un curso, queremos talleres, hay que juntarnos en grupo, hay que juntarnos entre señoras, y todas chicas que quieran aprender, de verdad, es un buen negocio, hay que aprenderlo, porque tú también puedes poner en un futuro tu escuela. Exactamente. Número telefónico, redes sociales. Claro que sí, llámenos, por favor, tenemos promociones que nos digan que nos vieron en el programa de Arriba Corazones, llámenos al teléfono que está apareciendo en pantalla, tenemos página web también, 1811-2276, llámenos y tenemos muchas promociones para ustedes, y sé que les va a ir muy bien, tendrán su propio negocio. Excelente. Pati Peña, Peinados Infantiles. Chicos, nos vamos a un corte y regresamos, estamos aquí en Arriba Corazones. ¡Yepa! Ya llegó Festi Colchón, AECA, Red de Gas. Colchón Terapeutic Destiny, soporte perimetral, matrimonial, 5,149 pesos. Colchón Sertanimbus, con resortes individuales, 3,999. Colchón América Griffin, matrimonial con colchoneta, 4,299 pesos. ¡Festi Colchón! ¡Solo en ECA, Red de Gas! Ante los recientes sismos en el país, es importante prevenir. Revisa las paredes de tu casa y ubica si existen grietas. Detectarlo es fundamental para determinar si tu vivienda está en riesgo. Repórtalas al 3818-2203. Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Ciudad de los Niños. Tus necesidades crecen y por eso también tu velocidad de Internet. Con Megacable navegas en más equipos y a mayor velocidad. Si tenías 5 megas, ahora tienes hasta 10. Y si tenías 10, ahora tienes hasta 20 megas para todos tus dispositivos. Con Megacable siempre tienes el Internet más rápido al mejor precio del mercado. Cuando piensas en el calor, ¿en qué piensas? ¿Naranja? ¿Rojo? Mejor piensa verde y ayuda a salvar miles de árboles. Entra a nuestra página de servicios en línea y regístrate para recibir tu estado de cuenta electrónico. Así colaborarás al bienestar del planeta al ahorrar en el uso de papel. ¡Piensa verde con Megacable! En Megacable tenemos las mejores películas todo el año. Porque todo el año necesitas aventuras. No te desconectes y vive las mejores historias que te harán vibrar. Megacable es tu conexión. Ya llegó Festi Colchón a ECA Red de Gas. Colchón Terapédic Destiny, soporte perimetral, matrimonial 5,149 pesos. Colchón Sertanimbus con resortes individuales 3,999. Colchón América Griffin, matrimonial con colchoneta 4,299 pesos. ¡Festi Colchón! ¡Solo en ECA Red de Gas! La pasión de la fiesta brava. El color del mundo de los toros. Sol y sombra. Por Megacanal. Con el internet de Megacable tienes la mejor conexión en tu casa y en miles de zonas Wi-Fi a lo largo del país también. ¿Y tú? ¿Estás en la zona? Tan solo ingresa hoy mismo a nuestra página de servicios en línea. Regístrate y siempre que encuentres nuestra señal tendrás acceso ilimitado al mejor internet. No te cuesta más si ahorras datos. Con zonas Wi-Fi de Megacable, navega. El detalle está en la acción. Está en la jugada. Está a flor de piel. Está en HD. Millones de colores. Una mayor imagen. Y un mejor sonido. Ya son más de 60 canales que puedes disfrutar desde 50 pesos más al mes. Contrata Megacable HD hoy mismo. Justo antes de las 9, Meganoticias con toda la información nacional. Y a partir de las 9.20, todas las noticias locales. Meganoticias por Megacanal. Bueno, regresamos, mis muñecas, mis muñecas. Les tengo grandes invitados hoy aquí en Arriba Corazones. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada Giselda Rea, directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. ¡Un aplauso! También está con nosotros un muñeco guapísimo, Rafael Rojas, actor y cantante. Licenciada Giselda, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. A ver el motivo de su visita. Platíquenos qué nos trajo para nuestro público. Bueno, más que todo venimos a invitarlos a un musical que se presenta ahora en el Foro de Arte y Cultura a las 8.30, que es un musical con mucha tradición, obviamente en Broadway, que es Chicago. Chicago. Chicago es una obra de teatro, es un musical en donde vemos la temática, bueno, de las mujeres que en los cuarentas, pues empezaban a deslumbrar ser actrices, donde pues veían que la prensa tenía un peso muy específico en la sociedad y, bueno, ellas hacían lo que tenían que hacer para que pudieran estar dentro de los medios. Y, pues, por otro lado, pues es todo lo que es el ambiente de la cárcel, todo lo que es, pues, este, un lugar donde, pues, pocas esperanzas y las esperanzas que se tenían eran en ser famosas, aunque estuvieran en la cárcel o salir de la cárcel siendo famosas. Es un poco como esta es la temática que se maneja, por lo tanto, se maneja también la técnica de Fossi, que es que, obviamente, lo hizo el coreógrafo Fossi. Y, bueno, la música también es una música original de la obra. En este caso, nosotros no vamos a utilizar la obra original, es una adaptación. También se mandó a hacer donde el director Valentín Aragón, que es el que va a estar a cargo de la música en vivo, es una big band de 14 músicos. Y tenemos también, pues, bueno, todo lo que es la parte de escénica, el director de escena, los cantantes y el cuerpo de baile. ¿Cuántos integrantes en esta ocasión tienen, Gise? La vez pasada, ¿te acuerdas que eran un montón y eran los bailarines y todo eso? Ahora, ¿cuántos tienes en cuerpo de bailarines, más actores y todos los demás? Bueno, actores principales son ocho, ¿verdad? Ocho. Ocho. Y cuerpo de baile son aproximadamente 16, que originalmente son los que... ¿Sí que todavía la maestra Mariana es contigo con su cuerpo de baile? Sí, de hecho, lo que estamos haciendo, ella, pues, es la encargada también, porque es una producción en conjunto con ella, que su productora se llama Ecos, Ecos, en donde hicimos audiciones para que se integraran y también audiciones para cantantes, o sea, si es que hay de todos los jóvenes talentos de Guadalajara fueron invitados a la audición. Rafael, ¿entras tú a esta obra? Sí, yo estoy haciendo un personaje que se llama Billy Flynn, uno de los principales. Él es un abogado, es un abogado que se dedica a sacar a estas mujeres que están en la cárcel, que son culpables totalmente, pero él utiliza todas sus habilidades para hablar, todas sus artimañas, para poder sacarlas. Es una obra, como ya decía, que lleva más de 35 años en Broadway, se extrañó en 1976, hasta la fecha la gente sigue yendo a verla, eso quiere decir que es calidad, es una obra súper divertida, es comedia negra, como dicen, música en vivo, eso siempre aporta muchísimo a los eventos, cuando hay música en vivo y actores de muy buen nivel, de verdad, tengo el honor de trabajar con muy buen elenco. Entonces, la obra es Chicago, hoy se presentan, ¿a qué horas? A las 8.30. ¿En dónde? En el Foro de Articultura. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciada Giselda, gracias a Rafael Rojas por haber estado con nosotros. Muchas gracias, gracias, licenciada Giselda. Oigan, pues ya se nos terminó el tiempo, rapidísimo, es viernes y el cuerpo lo sabe. Luis Enrique, nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a los ganadores en Facebook. María Chico Libre, hoy aquí en Arriba Corazones, despedimos con ellos. Vámonos, buen provecho, hasta el lunes. Feliz fin. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguros por desdienes de mujeres, no hay golpe más mortal para los hombres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar...